Con quien te vas, no me dejes así Más de milagro he derramado por ti Aún no logro de mi mente sacarte Quiero olvidarte y lo acabo en recordarte Hola que tal, muy buenas noches, mi nombre es Daniel Felipe Rubio Alcina Artísticamente conocido como Don Rubio Mi proyección musical es poder representar a mi región A nivel nacional e internacional Esa es mi proyección musical A la comunidad es que sigan sus sueños, que los persigan Los sueños son los que nos mantienen vivos, son los que le dan sentido a nuestra vida Y ese es el llamado que le quiero hacer a la comunidad Que persigan sus sueños sin importar las críticas Dale, dale pa'lante, se puede No puedo comprender en qué momento te perdí y ahora muy solo me encuentro más Por favor dime hasta cuándo que aún te sigo deseando Que tú sabes quién soy, quién soy Dear baby Daangru 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 ¡Gracias!